¿Qué es la Escuela Nacional de Arte? Y en ese tiempo empecé a hacer mucha escultura, pero después me gustaba pintar también y ya durante un tiempo regresé a La Habana y ahí conocí a varios artistas, varios orfebres y me gustó la orfebrería porque para mí era como una escultura en pequeño formato. Y entonces yo dije yo voy a hacer orfebrería porque me gusta, son piezas únicas, son piezas muy agradables, es muy útil, es una galería que tú tienes, tus piezas no están en un cuarto, en una galería, están interactuando con el público, con las personas. Tu pieza es más activa, tú la puedes encontrar en una guagua, que en un almendrón, que en la casa, que en una fiesta, donde quiera puedes encontrar una obra tuya. Y entonces lo que hago en la orfebrería es que trabajo, todas son piezas únicas. No repito una pieza, trato de ponerle la mayor fuerza, mayor corazón a cada pieza. Y siempre hago una sola pieza, aunque haga unos aretes, que siempre pueden ser iguales, siempre trato de hacerlos diferentes, ¿no? Porque una de las cosas que me plaza es crear, o sea, a veces no boceto ni las piezas, me las imagino, me siento y voy creando, voy poniendo el elemento y voy quitando y poniendo y quitando. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Y como es, la puedes hacer en un espacio tan pequeño, puedes hacer la orfebrería y con muy pocos recursos, porque tampoco no utilizo muchos recursos que utilizan los demás orfebres, ¿no? O sea, yo veo la orfebrería desde otro punto de vista, ¿no? Yo la patino, la dejo a veces con los mismos golpes que vienen del laminado, dejo esas huellas, ¿no? Porque esas huellas me gustan, son cosas muy frescas, que se ven muy lindos en la pieza, ¿no? Hay personas que no les gustan, pero la mayoría les gusta porque es una orfebrería muy fresca, ¿no? Sobre todo el resultado final de la pieza, ¿no? A veces dejo un limazo, dejo que está sucia, porque le da una textura diferente, ¿no? Es como las manchas de las paredes, de las casas, de las calles, es eso, ¿no? Un poco eso. ¿Muestras un ejemplo de una pieza que para ti, una o dos piezas que para ti son lo más esculturas? Sí, mira, esta es una pieza muy escultórica, ¿eh? Esta pieza es muy escultórica, esto es una serie que estoy haciendo sobre los grados militares. Es una serie que se va a llamar El Pueblo Uniformado, esta serie. Y esta pieza, hasta el engarce del anillo, es muy diferente, es un engarce muy atípico, ¿no? Y la hago con un elemento de plato, un hilo de plata grueso y la monto encima y por acá y le pongo un elemento tejido. Y voy superponiendo cosas, ¿no? Que eso es lo que me gusta también de la oferrería, superponer elementos como esta, ¿no? Y trato siempre de hacerlo muy diferente, ¿no? Y un poco que caracteriza el trabajo mío en la oferrería es todo el tejido, porque me gusta mucho el tejido. Eso es un poco que viene porque mi esposa Marta hizo un proyecto en Trinidad, se llama Proyecto Agujas. Y recopiló mucha, mucha, mucha información sobre las tejedoras, el diferente tipo de tejido. Hizo sobre eso muchas, muchas fotos, ¿no? Y un poco me dijo, ¿por qué no en la plata se puede tejer? ¿Por qué no se puede hacer, no? Y llevé todo ese trabajo que hizo ella, investigativo, un poco que lo llevé a mi trabajo. Y pienso que ha sido un 6 y marcó muy fuerte en mí en la hora de la oferrería. Y todos los que ven mis piezas dicen, eso es un remberto porque por el tejido, ¿no? Pienso que ya es una cosa muy clásica en mí esta cosa del tejido. Y lo llevo también hasta en la escultura, en la pintura, en todo lo llevo, ¿no? Porque me gusta. Y un poco que interrelaciono también varias especialidades. O sea, un poco también que me oxigeno, ¿no? Estoy pintando, ya estoy un poco agotado y tengo el lienzo con el caballete, saco la pintura y me pongo a pintar. Y después hago escultura y tengo un libro, saco una pieza de cualquier cosa, ¿no? Tengo un libro viejo y le pongo elementos y hago un libro objeto. Y trabajo con un pedazo de madera viejo y le pongo elementos encima como esa pieza, ¿ves? Que está ahí, que le pongo piedras, un abanico de nácar y le pongo elementos de la oferrería. O sea, son cosas que voy haciendo que me gustan, ¿no? Porque te dan como un refresco entre una cosa, entre una, entre un sistema de trabajo, entre una forma de trabajar y la otra, ¿no? Y después todo lo uno. Los dos pequeños que utiliza para el incenso. Ah, también aquí, o sea, hago los incenciarios, trabajo, le hago un elemento de plata y trabajo la madera, esto es ébano negro, y hago un elemento de plata y lo pongo y es un incenciario, ¿ves? O sea, son muchas, igual que esto, es una copa que se rompió y la utilizo, le pongo un elemento de plata encima y es un incenciario. O sea, yo, para mí lo importante es crear, no importa el material, no importa con cualquier cosa. O sea, yo, para mí lo importante es crear, no importa con cualquier cosa. O sea, yo, para mí lo importante es crear, no importa todo lo primero, no importa con cualquier cosa.